hola muy buena gente de youtube como estan? soy yo soy Ultime y estamos aquí con un nuevo video para este canal vamos a hacer un nuevo video de reaccion asi rapido a esta pareja animada del canal Faktikillian que yo ya habia reaccionado a este canal de Spiderman y of Venom cuando Fortnite y creo que voy a ver esta tambien creo que tres nomas es esto y bueno salio algo interesante de los videos que hace poco nomas y bueno me habia gustado la atención al titulamiento que si que hago no Fortnite Bulma otro personaje que no conozco bueno y Harley Windy asi que este no me lo pierdo para nada asi que vamos a reaccionar asi de una a este video y a ver si contiene capaz si la animacion a ver si es muy buena o no y bueno sin mas preambulos vamos a reaccionar a este y a ver que onda y deja el video adicionado por la descripcion y bueno que vamos a hacer la palabra de Faktikillian que hubo como esta el mundo? buenos dias hola como estan? muy bien y a nadie le importo carajo hola perdona pero alguien te invito a venir? yo me llamo Elizabeth y? es que me encantaria tener una charla de chicas un dia distinto ah ah como te llamas? me llamo Elizabeth que nombre mas bonito carajo muchas gracias muchas gracias mucho gusto me llamo Bulma eres gentil esta noche recibiremos un trato es facil ese... ese fragmento creo que lo oi en algún lado gusto me llamo Bulma eres gentil esta noche recibiremos un trato especial si creo que me acuerdo ah tienes razon yo quiero ver de que se trata hola chicas oye quien es el niño? soy Faktikillian el niño de verdad? tiene como 11 what? no no tengo 11 cuantos años tienes? ay esa no importa ahora a ver chicas las reunió ustedes 4 porque fueron solicitadas por sus fans Hinata que es algo tímida Bulma que es una genio Elizabeth que es muy amable y Harley que es... perversa, muy maligna y con problemas psicológicos severos si exacto que sucede? y usted quien es? no sabes quien es el un murciélago del tamaño de un hombre soy Batman eso si que sorpresa un murciélago? ya regrese guasón me extraña tal vez quien mas llego a estar aqui jajaja ¿tienes alguna idea? oigan estamos muy apenados porque no los invitamos a jugar pero... alguien mas quiere hablar? estas limitando mi estilo te veo en el infierno guasón jajaja eh... ese... ese audio en ese fragmento es de la película de Batman cuando... me acuerdo porque... dijo el hijo es Obama y guasón se... torció el cuello jajaja hey Batman tu jugaras podría pero los controles no funcionan y no tengo las piezas de reemplazo ok entiendo bueno entonces todas listas? listísima entonces como dice Luisito vamos a darle nada bueno chicas vamos a caer en señor Iberazar ok? es que... a que se refiere? donde enseñar en el mapa que tonto verdad? que no estamos en el mismo escuadron escuchen díganme en que parte se encuentran mas o menos hay muchas posibles respuestas a esa pregunta ay mamá que? ustedes quienes son? ah... Naruto que? Vegeta el señor Meliodos jajaja que opinan? ah... escuchen Meliodos tambien me suena creo que tambien reaccioné a algo no tengo otra vaya de este solo mantengan juntas busquen arma yo las encontraré de acuerdo no se porque pero tengo mal presentimiento haz que muchas cosas vuelen disparale a alguien el señor Meliodos alguna vez ha usado un arma normal? ok eso... no es posible que? pero por que? calma no te muevas y ahora que vamos a hacer? calma la pala el cuerpo chicas si las están atacando construyan para protegerse estamos en problemas estamos en problemas estamos en problemas muchachos saben? ser buena se siente bien pero de vez en cuando tengo este irresistible deseo de salir y aplastar cabezas listos ahi va jaja que forma de comenzar mi nueva vida no es por presumir pero yo soy la mejor jaja hey chicas soy Fakki Kilian suave el helicóptero tenemos que alejarnos de aquí rápido suave suave ok ay mamá te la veo el casal dale una rambla no es por favor adonde vas? por allá pese a la caer estaba es terrible ay cápita van a destruir el helicóptero creo que vamos a atrever tirarnos pero todavía no jajajajajajajaja que sucede ustedes dos lo siento recuerden decir porque se salieron Sin precaución No, perdón, no lo hice con esa intención No puedo creer su grado de sí mismo Admiro como jamás temes En decir lo que crees Voy a acercarme al agua para tirarnos A la cuenta de uno, dos, tres ¡Alte! ¡No, no! ¡Ay, me caigo! La muerte es un estado mental, cariño ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, me dio mucho miedo! ¡No! ¿Qué? Te sugiero algo De algo inteligente o cierra la boca ¡Ay, cállese! Solo quiero que vea el televisor Dos clics Uno para eliminar tu amistad Y otro para confirmar Que en serio quiero eliminar tu amistad ¿Por qué te molestas tanto? Yo sería aún más maligna contigo ¿Qué? ¿Qué dijiste? A ver, tranquilícese, chicas ¿Cómo que me tranquilice? Oigan, ¿cómo puedo agradecerles por salvarme dos veces? Sí, se los debo a ustedes Haré lo que sea para ayudarlos Les aseguro que lo haré Eres un amor ¿Qué? 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 No puede ser ¡Nadie! Ahora sí veo La angustia en tu rostro Sí, ¿verdad? No digan tonterías Nunca obtendrán la victoria Las circunstancias no cambiarán Aunque ese sujeto venga a pelear Haré que confiese su verdadera identidad ¿Qué? 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 ¿Qué significa todo esto? ¿Bulma? ¿Hinata? Ya entiendo ¿Vegeta? No sabía que tenías amigos Ven y pelea La verdad, esto no me lo esperaba Vamos a traer que Mejor ríndete Tú no siquiera sabes freír un huevo, Vegeta ¡Cállate! Si quieres que los hombres te respeten Enséñales que vas en serio ¡Lo logró! Es increíble Pudo derrotarlo ¿Pero qué? ¿Qué idiota? Solo ríndanse ¡Háganos ya! Tranquila Piensa con calma, Elizabeth No te preocupes ¡Criado! Baja ¡Es el colmo! ¿Pero qué le pasa? ¡Qué hombre tan estúpido! No me importa si es Vegeta O alguna otra persona Pero prefiero arriesgarme Que quedarme aquí Por el resto de mi vida Atención ¿Por qué estás temblando, Vegeta? Miren ¿Qué? Se cagó ¿Qué? ¡Bien! ¡Ganaron! ¡Ay, qué bien! ¡Viva! Todavía no lo creo ¿Quién lo diría? ¿Pero cómo? Personas tan increíbles No pueden morir tan fácil Sí Tienes razón Pues sí, obviamente ¿Qué esperabas? Naruto contra mí No hay competencia Un experiencia increíble Fue realmente sorprendente Ey, siempre Digo, este Me hace Que era mi actriz ¿No? Pero siempre me hace Recuerda a otro personaje Nunca olvidarás de este fuego Espero de verdad Que les haya gustado mucho Chicas Y que vuelvan a jugar En otra ocasión Me escucha, por favor No se lo comente a Milk ¿De acuerdo? Eh, ok Hola ¿Eres tú, Goku? ¡Aaaaaaah! ¡Ay, Dios mío! Bueno, eso es todo Hasta la próxima Adiós Adiós Hola, panqueamigos Espero que les haya gustado La animación Recuerden apagarme En la venta de Apoya a un creador Y suscribirse Si les gusta mi contenido Envido los panquesaludos A Gabriel Uribe Yen Alex Plager11 Otaku Boy 25 Mario Roel Alexis Villagran Ok ¿Qué más puedo decir? No sé Está Bastante bueno Los diálogos Están bien colocados Todo Se mete Un gran trabajo Todo esto ¿No? Y bueno Si La verdad Si bastante Me gusta Esta animación Y bueno Dejad el video original Debajo en la descripción Tiene varios Personajes Jugando Forna Como Spider Man El personaje Que traga un Bobby Ya no es todo Bueno Puedo reaccionar los top Pero tampoco No sé Si este chabón Tendrá El copyright No sé Yo que sé Pero bueno Mira Bueno Quiero reaccionar Este Y bueno Está bueno Eh Otro personaje Que no ha hecho Bueno Me gustaría No soy No soy nadie ¿No? Pero Me gustaría Que hagas Una Animación Es una ¿Qué dice No? La carnage Pero estaría Bastante Desarpado Y bueno Ya Por hablar Quise Otro Otro personaje Pero creo Que ya me salpé Demasiado Las reacciones Con esta ¿No? Pudiste haber sido Más sutil Bueno Creo que Lo dejado hasta acá Si te gustó El video Puedes darle Una me gusteada Convertirlo Suscribirte A este canal Para más reacciones Como este Y bueno Yo me despido Hasta acá Yo soy Ultime Y nos vemos Bye Chau Adiós